Yo decía que se pusiera ella, ¿no quieres? No, pues muñeca, cada uno con sus respeto con coches. No, al revés, hombre, al revés. Ponemos al revés. A ver. Bueno, hola, estamos aquí con... Con David y con Diego, que son propietarios dos dos, este un R90, ¿no? Edición Bose. Y aquí tenemos un... Q210. Un Q210. Que bueno, las baterías son de 41 kW, y este ya de 20... 22. 22. Bueno, las características... Miraré de las no... Tú aquí de frente vos falmi una vez. Las características miraré de las así postas en pantalla, comparando o que son los acabados de cada coche. Bueno, a prueba de conducción, pues collereis o de David, porque a conducción es la misma. Vamos en el mismo coche, no vamos a... Diego está sin batería. Exactamente. Diego, pobre, te que carga. Así que... Así quedamos. Bueno, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!